el poder nombrar al nuevo presidente del Consejo de Ministros y otros ministerios. La situación está en imágenes, ¿no? Es la agenda de la Presidencia de la República. Dina Boluarte se agarra, dice, miércoles 21 de diciembre, 8 en punto de la mañana, ceremonia de juramentación de ministros de Estado. Lugar, palacio de gobierno. Pero nosotros estamos en el exterior también de la casa de la presidenta Dina Boluarte, en Surquillo, donde vemos ya a su seguridad del Estado esperando la salida. Está su vehículo también, el vehículo oficial donde ella se traslada. Imaginamos que estará saliendo en breve para poder cumplir con la hora que se ha pactado. Así que vamos a esta hora con nuestra compañera Yuli Rivera, que tiene información en vivo. Yuli. Claudia Pamela, buenos días. Así es, estamos en Surquillo, en los exteriores de la casa de la presidenta Dina Boluarte. Y como ya lo comentaste, Claudia, seguridad del Estado se encuentra aquí, frente a su vivienda. Hace unos minutos ellos llegaron hasta este lugar, seguramente para trasladar a la presidenta hacia palacio de gobierno, pues hay actividades que inician a las 8 de la mañana. Precisamente este comunicado que ya nos enviaron a los medios de comunicación es para juramentar a los nuevos ministros de Estado. Hay trascendidos, sobre todo en los dos cargos del premiarato y en el Ministerio de Defensa. Voy a mencionar estos trascendidos. Claudia Pamela, en el caso del primer ministro, estaría asumiendo el cargo Alberto Otágrola, quien ya cumplía la función como ministro de Defensa. Así también hay que informar que Jorge Chávez Cresta estaría asumiendo el ministro de Defensa. Nosotros estamos aquí, precisamente en la puerta de la presidenta. Estamos observando que aún llegan más personal policial hasta este punto. Están resguardando totalmente la zona porque ya en unos minutos, seguramente la presidenta va a salir de su vivienda para dirigirse a palacio de gobierno. Nosotros vamos a estar aquí presentes para realizar las consultas correspondientes o confirmar este trascendido que les acabo de mencionar. Bien, Yulisa, mientras tú esperas que pueda salir la presidenta Dina Boluarte, vamos a ir comentando justamente esto que tú mencionas. Alberto Otárola asume como ministro de Defensa de la primera cartera de ministros de Dina Boluarte, pero es un hombre de su entera confianza. Él ya ha sido ministro de Defensa antes y ha sido su abogado también cuando la representó en este proceso que se le abrió en el Congreso de la República por haber hecho trámites en favor del Club Apurímac cuando ella ya era ministra. Había ahí un conflicto de intereses, de gestiones que para el Congreso era intolerable. Una situación que quedó en suspenso en el Parlamento y cuando ella asume la presidencia, Otárola es nombrado ministro de Defensa. Y se dice que incluso él ya fugía como premier, porque tenía tanta confianza o tiene tanta confianza con la presidenta que incluso Angulo no tomaba todas las decisiones, que era más bien Otárola. Y ahí lo vemos en el Palacio de Gobierno saliendo a dar anuncios importantes en estos últimos dos consejos de ministros que se han dado. Uno de emergencia, que fue el día domingo antepasado, en donde se anunciaba el estado de emergencia nacional, el estado focalizado al inicio y todas las medidas que hemos conocido en esta última semana. A estar atentos, lo decíamos más temprano. No solo preocupa quién va a asumir esta presidencia del Consejo de Ministros, sino carteras importantes. Se fue Yair Ramírez, que ocupaba la cartera de Cultura, y se fue Patti Correa, también del Ministerio de Educación. El fin de semana, Jorge Chávez, al parecer, subiría al cargo que hoy ocupa el señor Otárola, que es el Ministerio de Defensa. Ojo que no hay que descartar que hayan más movidas, más movimientos, porque con la salida de Pedro Angulo, en teoría, se recompone todo el gabinete. Podrían haber nuevos nombramientos o algunas ratificaciones. Exacto. Así que, a estar atentos, ¿no?